Música Proménteme aunque sea, dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder, alejame un destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que no permite amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión, de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me irá la de primavera, sexto enero? ¿Quién me va a dar a la luna para que juguemos? ¿Quién me si tú te vas? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Cuidar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limos de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba anío? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, entre cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me tapará el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? Dímelo y ven, dímelo ¿Quién me tapará el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará el corazónurable? ¡The